Los actos de esta conmemoración patria se vieron empañados hoy en dos municipios cuando personas inescrupulosas agredían a niños que participaban en el traslado de la antorcha. La alegría y el patriotismo de un grupo de niños del tercer cantón Aldea El Camán de Patseciachi, Malterango se vio ensombrecida cuando un grupo de individuos agarraron aceite reciclado de un taller mecánico y se los lanzaron a un grupo de estudiantes de la escuela local que transportaban la antorcha con el fuego patrio hacia su escuela. Los niños se llevaron un gran susto ante la agresión y muchos se pusieron a llorar y decidieron que no seguirían participando en la actividad aunque la agresión no pasó de ser una broma de pésimo gusto dejó manchados de aceite quemado a los estudiantes ahora los pobladores de la aldea Camán buscan que las personas responsables del ataque sean castigadas. Un hecho similar ocurrió en el municipio de Amatitlán donde otro grupo de estudiantes que transportaba el fuego patrio fueron víctimas de otra broma de mal gusto aunque no se llevaron un susto como los niños de Chimaltenango. En el caso de Amatitlán se observa que cuando los estudiantes van corriendo con la antorcha pasan frente a un taller los trabajadores del mismo deciden echarles agua lo que estaba de más porque se ve claramente que había llovido y algunos corredores iban mojados. Sin embargo los trabajadores del taller les lanzaron bolsas con agua a los estudiantes con el fin de golpearlos pues se observa que los agresores hasta toman impulso para tirarles los proyectiles improvisados a los alumnos.